hola muy buenas a todos aquí habla proxy y estamos aquí una vez más en el canal para continuar con nuestro curso de devops este vídeo va a estar orientado para la parte del curso de linux porque ya que estamos tocando tantos contenedores de dockers y la mayoría el 95% son contenedores de linux pues me propuesto hacer así una serie de vídeos con comandos básicos en linux para que más o menos podáis vosotros ya moveros con en los contenedores el primer vídeo o este vídeo en concreto va a ser orientado para archivos y directorios me explicaré un poco por encima el tema de en qué consiste dentro de linux en qué consiste los directorios los directorios de linux se basan en posiciones relativas o posiciones absolutas del sistema el sistema parte de una barra que es la raíz y de ahí cuelga todos los sistemas de todos cuelgas lo que es todos los sistemas de todas las carpetas y yo hago un ls que es list existen que es para listar todos los archivos que hay en una ruta que yo le digo que me que me muestre todo lo que hay en la raíz de aquí parte todo viene en una carpeta en una carpeta debe una carpeta todo esto son carpetas o después enlaces simbólicos de lo que tiene el sistema y cada carpeta hace una cosa eso lo veremos en un vídeo muy concreto vale solo quería que supierais en qué consiste las posiciones de absoluta y relativa del de linux para ahora con los comandos por causa o sea un poco más sencillo de de moveros con ellos entonces el primer comando y el más importante de lo que podemos de todos son importantes pero este es uno muy importante que siempre lo va y lo vais a utilizar va a ser el comando p w de vale el comando p w de este dice la posición actual de donde tú te encuentras en este caso nosotros no estamos en barra como hemos visto antes home que es una carpeta de la raíz y de ahí colgamos a una carpeta que se llama jesús vale si nosotros quisiéramos ir hacia atrás por ejemplo a home nosotros estamos ahora mismo aquí quisiéramos ir a home tendríamos que usar un comando que se llama cd que chain directory es lo mismo que en windows en la consola de windows y podríamos hacer dos cosas una o ponerle la posición absoluta que en este caso sería barra como hemos visto antes barra home podríamos irnos podríamos ponerle lo que es la posición relativa que en este caso sería punto punto lo que te hace es que sube un nivel si nosotros estamos en home y dentro de home debajo hay otra carpeta imaginaros que está en la carpeta jesús yo subiría a home y si le doy otro cd punto punto subiría a barra y encima de barra ya no hay nada ya no hay nada más pues se le doy cd punto punto ahora pues estoy en home como hemos visto antes cd sirve también para ir hacia hacia abajo recursivo hacia arriba y recursivo hacia abajo si yo estuviera yo ahora mismo estoy en home le doy a jesús cd jesús pues me voy a me voy a adentro de jesús como hemos visto pwd estamos en barra home barra jesús el comando pwd es muy importante para saber dónde estamos en cada momento y el comando cd como hemos visto es para movernos hacia arriba o hacia abajo en la posición relativa o absoluta de barra otro mando muy importante es ls ls sirve para no voy a mirar los modificadores eso si queréis lo podemos hacer en un vídeo muy concreto de estos vídeos vemos todos los modificadores esto es porque tengáis los comandos básicos para moveros entre archivos y directorios ls es para listar ver los ficheros de un directorio y ls sin modificadores porque dice que hay dentro de jesús dentro de home barra jesús en este caso hay una carpeta que yo la he hecho previamente antes que se llama prueba youtube también jugando con la posición relativa o absoluta si yo no le pongo nada el da por hecho de que lo que quiere es algo que esté dentro dejes que te muestre todo lo que hay en jesús si yo le doy ls y la ruta absoluta le doy un barra por ejemplo etc me muestra todo lo que hay en esta carpeta a pesar de ello estar aquí yo puedo ver siempre y cuando sepa cómo está estructurado el sistema puedo ver lo que hay en otra en otras posiciones si yo voy a limpiar esto para que no se vea muy feo si yo también le digo ls punto punto barra punto punto barra me muestra dos pasos por encima que quiere decir que si yo estoy aquí punto punto barra es un nivel arriba y punto punto barra es un nivel arriba que en este caso sería barra eso sería lo de la posición relativa y absoluta eso tendréis que jugar un poco con ella hasta que os veáis capacitados para para hacerla bueno el siguiente comando sería el comando 3 que es árbol y bueno en este caso me dice que no lo tengo instalado entonces ese comando no lo vamos a ver lo único que te hace es que te demuestra de barra hacia abajo en forma así escalonada de árbol y tal todos los archivos y sus carpetas como no tengo la él esta versión es muy muy ligera y no tiene ese paquete vamos a omitirlo el siguiente comando sería mkdir que sirve para crear carpetas como hemos visto antes de la posición absoluta y relativa podemos hacer una carpeta en la carpeta actual lo podemos hacer una carpeta en cualquier sitio que nosotros queramos en este caso lo vamos a hacer ya todo en nuestra carpeta actual que es dentro de home jesús pues sería mkdir y vamos a hacer una carpeta que se llame prueba ahora le damos a un ls que ya hemos visto y me dice que hay una carpeta que se llama prueba y una carpeta que se llama prueba youtube vale el siguiente comando que es muy útil ya que podemos crear carpetas también deberíamos saber poder borrar carpetas pues en este caso el comando es rm rm sirve tanto para borrar archivos como para borrar carpetas con una puntualización puntualización que el rm para borrar carpetas necesitas ponerle un modificador que es r que significa que es recursive así que tenéis que ponerle menos r sí o sí hay menos r le damos a prueba y nos ha borrado la carpeta si no le diéramos el menos r para que veáis el resultado rm prueba te dice que es un directorio que no lo puede borrar entonces tenéis que decirle que es el recursivo pero perfecto luego otra cosa que podemos hacer es que bueno no lo hemos visto pero bueno es es crear un archivo para crear un archivo se puede hacer de múltiples maneras yo ahora mismo sólo voy a mostrar una que la más sarkaica porque la otra no las tengo porque se pueden crear con editores de con editores de texto pero yo no lo tengo instalado a posible si lo tengo entonces en este caso se puede hacer con vamos a hacer el bueno vamos a emitir ese prueba este que esté la para crear un archivo de texto plano se puede hacer con cat que es un comando que ya veremos más adelante salida y ponemos él el nombre del archivo prueba 2 punto txt ahora nos saldrá una línea en blanco entonces ahora nosotros tenemos que escribir lo que nosotros queramos hola esto es una prueba para crear un archivo en texto plano para los comandos de linux en youtube una vez que terminamos la tenemos que dar a control c y vemos aquí que ya tenemos dos archivos vale para copiar que es el siguiente comando que el que quería quería yo ver para copiar un archivo lo único que tendríamos que hacer es usar el comando cp cp tenéis que ponerle el nombre del primer del archivo en cuestión o en este caso sería prueba 2 y el nuevo nombre que le vais a dar o en este caso sería prueba 3 punto 3 y tenéis una copia de un archivo a otro el archivo 2 tenéis dos veces prueba 2 pero en este caso lo hemos cambiado el nombre porque no puede haber dos archivos con el mismo texto también jugando con la posición relativa y con la posición absoluta pues podéis copiarlo en algún otro sitio pues si vais a tener que hacer algo esto se hace sobre todo pues pues para los típicos archivos de configuración que se guardan un backup se guarda en otro sitio también hay un el comando el comando ln sirve para hacer un acceso directo o un enlace simbólico que es como lo llama aquí como lo llama linux pues básicamente ponéis ln ponéis prueba 3 punto txt y ponéis el l link o como queréis llamarlo enlace prueba 3 y aquí tenemos en el enlace este es lo único que hace es que te marca como está en el mismo sitio básicamente no hace nada pero lo único que hace es que básicamente te tiene en la referencia de donde está el archivo original y en este caso por el tema de el tema de lo que es archivos y directorio estos serían los archivos los los comandos más básicos si queréis podemos profundizar en un vídeo para en otro vídeo para ver los modificadores de cada uno porque cada comando tiene tiene muchísimos modificadores y podéis hacer muchísimas cosas pero éste sea con estos 5 6 7 10 comandos exactamente no sé cuántos hemos usado podéis mover perfectamente por podéis crear carpetas podéis mover a través de las carpetas podéis borrar carpetas podéis hacer enlaces simbólicos y podéis administrar un poco lo que es el tema de archivo y directorio así que espero que haya gustado este vídeo si es así le podéis dar un like y suscribiros al canal si no ha gustado podéis ponerlo en la caja de comentarios que no que nos os ha gustado para corregirlo en futuros vídeos y me despido aquí un saludo y hasta luego